¿Eres o tienes un niño arcoiris? Los niños arcoiris son la tercer ola de niños espirituales, llegando después de los índigo y los cristal. Son almas que no temen a nada y confían plenamente. Ayudan a la humanidad elevando la vibración del planeta. Se cree que nunca han encarnado, por lo que están libres del karma de vidas pasadas. Estando libres del bagaje kármico, son capaces de enfocarse completamente en su misión y propósito. Los niños índigo y cristal llegaron antes para preparar el camino para los niños arcoiris, quienes traen su energía única al planeta Tierra. Preparan a la humanidad para un cambio de era, donde todos valoren y compartan amor sincero. Se llaman niños arcoiris porque tienen auras llenas de luz y alegría que reflejan los colores del arcoiris. Empezaron a llegar a partir del 2000, aunque algunos llegaron antes. Los niños arcoiris son almas nuevas que no han reencarnado antes en la Tierra, pero han evolucionado en otros planetas donde han vivido experiencias únicas en sus reencarnaciones en esos planetas. Se desarrollan en niveles altos de conciencia. Como no tienen que lidiar con traumas pasados, a diferencia de los índigo, que van en contra de las reglas para preparar el camino, los arcoiris tienen un camino más ligero gracias al trabajo hecho por sus predecesores, los índigo y los cristal. La mayoría de los niños arcoiris tienen al menos un papá cristal. La característica más sorprendente de los arcoiris es que son audaces. No le tienen miedo a nada. Siempre expresan sus emociones y no se abruman fácilmente con situaciones destructivas. No se dejan influenciar por emociones negativas porque su enfoque está en cumplir su misión. Su energía femenina y masculina está muy balanceada, a diferencia del resto del mundo que está dominado por una sociedad patriarcal. Son tranquilos y muy sabios. Valoran más el dar que el recibir. Otra de sus grandes cualidades es su capacidad de sanar que emana del amor incondicional y de la alegría. Su energía arcoiris se extiende e influye en quienes les rodean, sanándolos y llenándolos de amor incondicional. Los niños arcoiris son descritos como necios, pero la realidad es que tienen muy claros sus deseos y necesidades y los expresan libremente. Son muy entusiastas, tienen mucha energía a la cual enfocan en su pasión. Criar a un niño arcoiris puede ser un gran reto para muchos. Es por eso que reconocer sus características te ayudará a obtener lo mejor de ellos. Tienes mucha suerte si eres padre, maestro o nana de un niño arcoiris. El mal concepto que se tiene de sus características hace que se malentienda quiénes son y por qué están aquí. Estas son 10 señales que te ayudarán a saber si eres o tienes un arcoiris. 1. Al menos uno de los padres de un niño arcoiris o los dos son cristal, debido a que los cristal forman hogares basados en bondad y amor. 2. Al ser almas nuevas en este planeta, les permite enfocarse totalmente en su misión. Los padres que desconocen las características de un arcoiris se preocupan porque no están interesados en lo material. 3. Son altamente intuitivos, abrazan sus habilidades psíquicas y las hacen parte de su vida. La magia se les da naturalmente. 4. Su energía es intensa e inagotable. Las personas que los rodean pueden sentirse afectadas por su vibración. Se les dificulta estar en un solo lugar por un tiempo prolongado. Siempre deben estar en movimiento. 5. Los arcoiris son atraídos por colores brillantes y muestran cómo se proyectan en sus personalidades. visten y se rodean de estos colores. 6. Son apasionados y creativos. Les entusiasma muchísimo cuando pueden enfocar su energía en crear. Pueden pasar mucho tiempo plasmando lo que hay en su imaginación. 7. Los arcoiris atraen y se rodean de otros arcoiris. Forman grupos entre ellos. Tienen un gran sentido de la conexión ya que saben que todos somos uno y que estamos conectados. 8. Son muy compasivos y existen para compartir amor y felicidad a la humanidad y para ayudar al mundo a encontrar su rol en el universo. Es por ello que sus niveles de empatía sobrepasan la normalidad. 9. No les interesa ser competitivos ni mostrar su superioridad. Si se desarrollan en algún deporte o alguna otra actividad es por pasión y diversión, no por competir o lastimar a otros. 10. Puede ser que un niño arcoiris no hable tan rápido como los niños normales. Tal vez empiecen a hablar entre los 3 o 4 años una vez que reconocen su rol como seres humanos. Esto es porque están muy conectados con su parte espiritual y olvidan comunicarse como humanos. Los arcoiris nacieron para sanar al mundo. Están aquí para restablecer el balance y la armonía entre la humanidad y el universo. Están aquí para abrirnos los ojos y evaluar cómo hemos vivido. Quieren mostrarnos que se han distorsionado nuestros valores y moralidad. Quieren que nos demos cuenta que hemos dejado que la humanidad se ahogue en energía negativa, pero junto con los trabajadores de la luz ayudarán al planeta a conectar y elevar la vibración de manera que podamos vivir en un estado más elevado de amor y armonía. Tener un arcoiris o ser un arcoiris es un reto que debes asumir sin miedo. Rodéate de personas que te apoyen y te amen por quien eres. Los arcoiris nos guiarán hacia un futuro de colores de arcoiris lleno de amor y bondad. Namaste.